Omonia es una de las principales plazas del centro de Atenas. Ha sido un importante punto de encuentro para los inmigrantes que están en Grecia y que se dirigen a los países más ricos de Europa Occidental. Pero desde que en marzo los gobiernos de los países de la ruta de los Balcanes decidieron cerrar sus fronteras, Omonia se ha convertido en el hogar al abierto de unos 30 jóvenes pakistaníes. Los pakistaníes de la ruta de los Balcanes afirman que los tratan como inmigrantes de segunda. A pesar de la fuerte crisis de su país, tanto en términos económicos como de seguridad, no parece que las autoridades griegas y de la Unión Europea consideren Pakistán como un país tan peligroso para la población civil como es el caso de Siria, Irak y Afganistán. Lo demuestra el hecho de que no en todos los campos de Grecia se permite el acceso a los pakistaníes. Además, en su caso, los ya largos tiempos de espera para las solicitudes de asilo se doblan o se triplican. Por eso, llegamos aquí. En Pakistán, llegamos aquí en Grecia. Y llegamos a Italia, un país europeo, pero tenemos problemas de aquí. Ellos cerraron el barrio y aquí tenemos muchos problemas para comer, para vivir, para dormir y para muchas cosas. Muchas personas, algunas personas, están pasando 7 meses, muchas personas, 6 meses, muchas personas, están pasando 8 meses y están viviendo aquí. Ellos están viviendo aquí. Ellos están viviendo su vida y no hay problema. Totalmente los Pakistánicos están aquí, no hay otros países, totalmente los Pakistánicos. Yo solicito que la Unión Europea de abrir las barras y nos dejaran para ir a en los países europeos, porque tenemos una parte de la humanidad y tenemos la justicia. Y tenemos la justicia para ir a allí, y tenemos la justicia para ir a allí, y tenemos la justicia, y tenemos la justicia para vivir una buena vida, y tenemos la humanidad también. Estamos esperando a la barra, señor. ¿Cuándo se abrir la barra y vamos a ir a la y... ¡Suscríbete al canal!